de la presa de Hidroituango. Buenas noches, gracias por estar en sintonía de Punto de Giro. Empresas Públicas de Medellín vuelve a ser noticia después de haber anunciado la terminación de la construcción de la presa de Hidroituango, reveló unas inmejorables cifras, unos resultados financieros durante el primer semestre de este año. Juan Guillermo. ¿Qué tal, Mónica? Muy buenas noches, buenas noches, televidentes. Así es, en los primeros seis meses de 2019, la empresa tuvo ingresos por 8.8 billones de pesos y una utilidad de 1.3 billones, lo cual se traduce en solidez financiera de la entidad y más recursos para Medellín y el departamento. 8,8 billones de pesos fueron los ingresos de EPM durante el primer semestre de 2019, 12% más que el mismo periodo del año anterior, dejando así utilidades por cerca de 1,3 billones de pesos. El crecimiento de la demanda de energía en este primer semestre del año se acerca al 4%, es un crecimiento también muy bueno, o sea que el desempeño económico vaya mejorando, es importante. Desde la Secretaría de Hacienda de Medellín y directivas de EPM, aseguraron que la empresa pública se fortalece cada día más. protegerla y aislarla de todos estos cuestionamientos que se le están haciendo. De igual forma, el patrimonio de EPM incrementó 2%. Y la salud financiera de EPM no solo es importante para Medellín, en el departamento, en las regiones y en los sectores desfavorecidos, se benefician también de los resultados de la empresa. Hace poco, en una sesión descentralizada de la Junta Directiva de EPM que se realizó en Urabá, se dieron a conocer algunos de los resultados a favor de los municipios del Eje Bananero. Tras recorrer durante dos días seis de los once municipios del Urabá antioqueño, el presidente de la Junta Directiva de EPM y alcalde de Medellín ratificó que el ente autónomo es y seguirá siendo público. No solo es mirar hacia afuera de los territorios, cuando hablamos por fuera de Colombia, es mirar hacia adentro, invertir allí. Por eso la inversión se ha concentrado en estos años, en Medellín, en el área metropolitana, en Urabá y en zonas como el oriente antioqueño, generar polos de desarrollo. Por tierra y mar, Gutiérrez y los directivos de EPM constataron los avances en obras públicas como el puerto de Piscicí y visitaron en zona rural de Turbo, el lote donde iniciaría el puerto de Antioquia. Desde el inicio de esta administración, tuvimos muy claro que un papel que debía jugar EPM era apoyar el desarrollo de varias regiones de Antioquia. En el barrio Pescadores 1 de Turbo, encontramos a Breiner, que con solo 13 años y seis hermanos, lloró ante la Junta Directiva de EPM, agradeciendo por el acueducto aéreo, único en Colombia y construido por el ente autónomo, que hoy beneficia a 500 familias de esta zona del eje bananero, y que como este adolescente, disfrutan por primera vez en su vida de agua potable. Estoy muy feliz con ustedes, me alegro, no tengo casi palabras para decirles. Estamos felices, felices con la llegar el agua por el aire, yo no pensé que íbamos a tener agua por el aire, así fue aquí. En tres años, EPM ha invertido más de 200 mil millones en el Uraba Antioqueño, con obras de energía, acueducto, gas y alcantarillado. También ha habido importantes inversiones en el área metropolitana. Un proyecto muy significativo ha sido el saneamiento del río Medellín. Hace poco se hizo entrega de la planta de tratamiento de aguas residuales, aguas claras, en el municipio de Bello. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, se refirió a esta y otras inversiones. Es una inversión que supera los dos billones de pesos de la mano con esta planta, que sumada con San Fernando y con la planta de aguas claras, estamos hablando que ya el área metropolitana y nuestra región a través de EPM, tiene el tratamiento en el 84% de las aguas residuales de los 10 municipios del área metropolitana y que vamos a seguir haciendo esfuerzos. Miren, en Medellín los resultados de EPM se traducen en beneficios y en bienestar para las comunidades de estratos bajos de la ciudad. Uno de los programas incluso más importantes, emprendido entre EPM y la Alcaldía de Medellín es el de Unidos por el Agua, que busca llevarle agua potable y acueducto y alcantarillado a 40.200 familias que no tienen esos servicios. Hasta el 15 de agosto, la iniciativa ha conectado a más de 33.000 hogares, llegando a una meta del 83% de cumplimiento. La inversión en el programa supera los 250.000 millones de pesos en algunos de los barrios más pobres de nuestra ciudad. Sin duda alguna, el gran reto de EPM ha sido superar la crisis de Hidroituango. A ello ha habido un enfoque absoluto institucional y un gran esfuerzo por alcanzar ese objetivo. Hace apenas unos días concluyó la construcción de la presa, lo cual significa un importante paso de avanzada en la consolidación y el desarrollo de este megaproyecto. Los constructores del proyecto de Hidroituango alcanzaron la cota 435 sobre el nivel del mar en la elevación de la presa. El hito permitió disminuir los riesgos para las comunidades aguas abajo, además trabajar en la recuperación de la casa de máquinas que podría tardar dos años y facilitar el tránsito de vehículos hacia el municipio de Hidroituango. Ya lo que nos queda aquí es hacer el afirmado, el pavimento, eso se hará en las próximas semanas y se normalizaría entonces el tránsito hacia el municipio de Hidroituango. La terminación de la presa es uno de los tres hitos fundamentales en el cronograma de construcción de Hidroituango. Los otros dos son el vertedero, el cual ya está listo y operando y restaría por culminar las labores de recuperación de la casa de máquinas. Tenemos una presa fuerte, una presa para soportar justamente toda esta inmensidad que tenemos atrás y toda esta represa y esto es un símbolo de esperanza. La presa tiene una altura de 225 metros y una longitud de un kilómetro. Pues para atender las dificultades originadas por el proyecto Hidroituango Hidroituango, EPM adelanta el proceso de desinversión en ISA. En una primera etapa, EPM vendió 14.8 millones de acciones por 233 mil millones de pesos en una oferta dirigida a destinatarios en condiciones especiales. Quedan restando cerca de 96 millones de acciones que fueron puestas en venta o a la venta desde el pasado 29 de julio. Por la transacción, EPM espera recibir cerca de 1.8 billones de pesos. Ya en este momento ya se están recibiendo ofertas no vinculantes para ambas inversiones, tanto para el parque Los Cururos como para Antofagasta, con muy buena acogida por parte del mercado. En lo que va corrido de este año 2019, el grupo EPM ha invertido cerca de 1.3 billones de pesos, de los cuales 455 mil millones se han destinado a la recuperación del proyecto de Hidroituango y a minimizar cualquier riesgo para las comunidades del área de influencia del proyecto. Juan Guillermo, mira esta cifra. Entre 2008 y 2019, las transferencias de EPM al municipio bordean los 11 billones de pesos. Salud, educación, infraestructura, deporte son algunos de los principales destinos de estos dineros. Acompáñenos en este programa en el que nos adentraremos en las finanzas de EPM y lo que representa para Medellín y para Antioquia. Bienvenidos. ¡Gracias! Este es el punto de giro, programa de opinión y análisis de Tele Medellín. Hoy sobre un tema bien importante, este de las finanzas de EPM y la implicación que ello tiene en la inversión social en el departamento de Antioquia y en la ciudad de Medellín. Recuerde que ustedes también pueden participar con nosotros, pueden hacerlo a través de la línea telefónica 268-6033, 268-6033 o a través de las redes sociales en Twitter, arroba telemedellín con el hashtag punto de giro.tm. A través de la línea telefónica y de esas redes, Juan Guillermo, le vamos a preguntar a nuestros ciudadanos y televidentes por qué EPM es importante para la ciudad y el departamento. ¿Qué piensan ustedes? Comuníquese con nosotros. Invitados en una mesa de lujo, por supuesto, para hablar de lo que ha pasado en términos de números en EPM en este primer semestre. Resaludamos entonces a Jorge Tavares, vicepresidente financiero de EPM. Bienvenido a Punto de Giro. Gracias, Mónica. También nos acompañan dos de los corporados que están aquí con nosotros. Carlos Alberto Zuluaga, concejal de Medellín. Gracias por estar aquí. Gustoso, gustoso estar y hablar de lo que más me encanta, que es EPM. Qué bien. Y Simón Molina, concejal de la ciudad también. Gracias por estar en Punto de Giro. Mónica, un saludo muy especial. Juan Guillermo, Jorge, por supuesto, gran amigo y a mi compañero en el consejo, Carlos, también felices de poder venir a contarle a la ciudad la importancia que tiene EPM para Medellín. Y yo creo que valdría la pena comenzar con un contexto básico, aunque ya, digamos, las notas lo han tocado de alguna manera, pero valdría la pena, vicepresidente, hacer un pequeño resumen de efectivamente cuáles son esos resultados que han sido tan impactantes para la comunidad. Gracias, Juan Guillermo. Pues primero, el agradecimiento por representar a los funcionarios de EPM, al gerente general Jorge Londoño, quien está de viaje. Nuestros resultados a junio demuestran una responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas y de la compañía, siguiendo la tradición. Y Tuango, claramente, el año pasado nos presentó una dificultad inmensa, pero hemos logrado sortearla con éxito. Las cifras de junio muestran entonces unos resultados que podríamos llamar impecables. Tenemos unas utilidades de 1.3 billones de pesos, lo cual se traducirá en unas posibilidades de transferencia a la ciudad de Medellín y la capacidad de inversión. Asimismo, una cifra que los financieros manejamos mucho, que es el EBITDA, es básicamente cuánta platica sobra después de pagar todas las cuentas de la operación. Presentamos un crecimiento del 16%. Para una compañía del tamaño de nosotros, esa es la cifra que irrefutablemente muestra que vamos en la dirección correcta y que los resultados son muy sólidos. Vicepresidente, ¿y cómo explica uno unas finanzas impecables, unos resultados tan positivos, que sin duda la ciudad es la que se beneficia y el departamento y ya los corporados nos explican? Pero ¿cuál es la razón? ¿Cómo se ha trabajado y cómo se logra tener unas cifras como estas tras una crisis como la que se vivió con el proyecto? Sí, Mónica, te lo separaría en dos aspectos. Uno es Ituango, el problema de Ituango principalmente es que retrasó unos ingresos con los que EPM contaba. Entonces, nos teníamos que ajustar a poder continuar la operación, poder continuar nuestro plan de inversiones muy importante en infraestructura, manteniendo una disciplina de costos y gastos. Nosotros involucramos a toda la organización en esto. Nosotros, a lo largo de 55 años, la ciudad ha venido ahorrando en EPM. De los 57 millones de pesos que la ciudad invirtió en EPM en 1955, a junio el patrimonio era 22 billones de pesos. Esa solidez, tanto patrimonial como los activos, la infraestructura de servicios públicos, nos permiten tener unos ingresos crecientes y con el manejo disciplinado de los costos, pues lograr unos resultados positivos para la ciudad. Y vale la pena, concejal Carlos Alberto Zuluaga, recordar que justamente estos resultados también se deben a algunas medidas que se tomaron en su momento. En el Consejo hubo debates muy interesantes y hubo determinaciones que hoy realmente le dan la razón a quienes aprobaron esa ruta. Juan Guillermo, mire, es bueno recordar porque creo que lo que hoy es EPM es fruto además de decisiones sabias, visionarias, que se tomaron con mucha anticipación. Yo recuerdo ese gran debate en el Consejo de Medellín, cuando era la transformación de EPM, donde se pensaba transformar una empresa y volver la economía mixta. Y en un acto de responsabilidad, yo era presidente del Consejo de Medellín en ese entonces, transformamos a EPM en una empresa industrial y comercial del Estado, cuyo único dueño es el municipio de Medellín. Y hasta ahora se ha conservado totalmente pública. Por eso yo creo, Juan Guillermo, que es pedirle a los candidatos a la alcaldía que desprovistos de cualquier aspecto de tipo electoral o politiquero, tratemos EPM como el gran ahorro, el gran patrimonio nuestro, que tiene que estar exento de cualquier manipulación en materia de tipo electoral. Hoy estamos en una situación solvente por las cifras que nos entrega el gerente y que todos nos sentimos orgullosos. Pero el tema de Hidroituango no deja de ser un tema que hay que analizarlo día a día para efectos de poder salvaguardear todos los activos de EPM y volver esa empresa, la empresa que todos queremos. Recuperar Hidroituango lo vamos a hacer. Por eso este consejo, Simón, y nosotros como conservadores, la inmensa mayoría de los sociales hemos visto en nuestro alcalde Federico Gutiérrez un alcalde visionario, que no ha mirado para atrás, que desde el momento de la crisis asumió posturas serias, responsables, para que hoy, a un año y medio, de entrar en operación, que yo soy seguro, que el año y medio entrarán las primeras generadoras a generar energía en Hidroituango. Vamos a recordar la decisión de Federico, la decisión de Jorge Londoño, como decisiones visionarias para el respeto, la dignidad y el futuro de nuestras grandes empresas públicas de México. Consejal Simón Molina, usted también ha estado muy de la mano de todo este trabajo y este esfuerzo que se ha hecho para que EPM se sostenga, se mantenga y en época de crisis se empujara entre todos para sacarla adelante. Sí, precisamente hemos tenido que soportar momentos difíciles en el Consejo de la Ciudad, especialmente en la contingencia de Hidroituango, donde hubo que tomar decisiones importantes. Yo fui coordinador de ponente del proyecto de acuerdo de la venta de las acciones de ISA. Es más, fui también coordinador de ponentes del proyecto de las acciones de ISAGEN, de la venta anterior a este también. Siempre lo hemos coordinado con la mayor responsabilidad, dándole participación a los diferentes gremios, a la academia, a los diferentes sectores, pero especialmente siempre con una visión y es de proteger a empresas públicas de Medellín como el gran activo de la ciudad. Sin populismo, como muchos a veces toman este tipo de debates. A veces salir de algunos activos, como en el caso de ISA, un activo muy importante, no solamente para EPM, sino para el país, por una gran empresa. Nadie va a discutir eso y que fue muy doloroso tener que venderla, pero era también una decisión importante para poder salvar a empresas públicas de Medellín, darle la solidez financiera y necesaria para poder afrontar el problema de Hidroituango. Y creo que se hizo con mucha responsabilidad y con una gran decisión del Consejo que pudo lograr, digamos, sacar adelante este acuerdo municipal. Y yo creo que ese es el gran mensaje que hay que dar. EPM es el motor del desarrollo no solo de Medellín, sino de Antioquia. EPM es el motor del desarrollo de nuestra ciudad, es el que nos permite hacer grandes inversiones en materia de infraestructura, en materia social. Y ninguna ciudad de Colombia, ninguna ciudad en América Latina tiene la capacidad de tener una empresa que no solamente invierte en infraestructura, que no solamente jala en el desarrollo, sino que además le da excedentes a su ciudad y a su dueño. Entonces, nosotros tenemos que seguir haciéndolo con mucha responsabilidad y siempre con una consigna muy especial, y es que EPM es y seguirá siendo 100% pública. 100% pública. Así es. Escuchamos qué dicen nuestros televidentes que se comunican a esta hora. Saludamos a Álvaro Mejía, que nos llama desde el barrio Santa Fe. Hemos perdido la llamada. Lo invitamos para que se vuelva a comunicar a él. Ya lo vamos a recuperar. Yo quiero, vicepresidente, continuar con la línea del concejal Simón Molina, y es el tema de la forma como esas buenas finanzas de EPM, esa salud financiera de EPM, repercute en forma directa en la ciudad de Medellín. Porque en algún momento se pensó que las transferencias iban a sufrir un impacto muy grande, y la verdad ha sido todavía una suma importantísima para el desarrollo, sobre todo de programas sociales de Medellín. Sí, Juan Guillermo, nosotros vemos el impacto de EPM en tres dimensiones. Una es la que toca el día a día de los ciudadanos, es una buena calidad de servicios públicos, es una infraestructura sólida que permita unos servicios continuos, unos servicios de alta calidad. Obviamente, la capacidad de inversión de EPM permite eso. Nosotros, en lo que llevamos de este año, llevamos invertidos 1.3 billones de pesos en nuestros clientes, en esa infraestructura de servicios públicos. Esas cifras son muy grandes, hay veces, eso significa 7.500 millones de pesos diarios que invertimos en todas las redes para nuestros clientes. Y, además de las utilidades, es el poder fondear la continuación del proyecto de Ituango. Como decía el concejal, nosotros llevamos en este momento 10.5 billones de pesos invertidos en Ituango. Es de la mayor relevancia poder terminar y sacar el proyecto adelante. Estamos luchando por todos los métodos técnicos, hemos logrado avances muy significativos, pero todavía tenemos más de 4 billones de pesos por delante para lograr esa anhelada primera producción al final del 2021. Significativa esa cifra, muchísimo. Y a propósito de esas transferencias, de esos dineros que le llegan a la ciudad gracias al trabajo de EPM concejal, esos dineros están concentrados en inversión social, es decir, que el ciudadano sea quien se beneficie justamente de esos dineros. ¿A qué programas específicos y cómo vemos la ciudadanía beneficiada con ello? Mire, yo acuñe una cifra en el consejo que a unos les gusta, a otros no. No, nosotros somos EPM pendientes. La ciudad de Medellín, nuestra ciudad, es competitiva porque tenemos EPM. Sin duda. EPM le entrega en este cuatreño a la ciudad 4.9 billones de pesos de transferencias. Yo recuerdo un acuerdo, recuerdo un acuerdo, perdónenme la redundancia, en el 97, que era hasta el 30% de las transferencias de EPM para resguardar y ahora se gira alrededor del 55%. Sí, es que ya. 55%. Pero yo los quiero llevar a ustedes a la importancia de que una ciudad como la nuestra se volvió tan dependiente de EPM que hoy tenemos una calidad de vida que no es atípica frente al país. O sea, nuestra ciudad tiene la mejor maya vial, nuestra ciudad tiene educación, nuestra ciudad tiene buenos escenarios deportivos, nuestra ciudad atendemos a nuestros viejos con mucha prontitud. Tenemos unos programas espectaculares que no lo tiene ninguna otra ciudad del país que gracias a EPM. Entonces, el debate era, en el marco de lo que decía el doctor Simón, era, bueno, ¿por qué tiene que ser EPM la que pague la contingencia? ¿Por qué tiene que girarle al municipio de Medellín el 55%? Y el debate no se verá. El día que EPM no le gire ese recurso para la inversión social, si hoy tenemos necesidades como las que tenemos, con 4.9 billones de pesos en el marco del plan de desarrollo de los alcaldes Federico, ¿cómo será donde no él transfiera? Porque la propuesta era muy simple, que EPM no le girara al municipio de Medellín durante un tiempo de X las transferencias, que no le gire. Si hoy, todos los días en el marco del presupuesto, nos piden más y más, más calles, más vías, más pavimentación, más alumbrado público, más escenarios deportivos, más, nos piden todos los días más teniendo la plata de EPM, ¿cómo era donde no transfiera EPM esos recursos? Y faltan otros datos, las becas universitarias. Casi que la pregunta, concejal Simón Molina, habría que hacerla a la inversa, es decir, Medellín sin EPM, es decir, sería una ciudad hoy prácticamente inviable. Así es. Es que, mire, nosotros, cuando analizamos esto ya en cifras, las transferencias de EPM representan cerca del 25% del total del presupuesto de Medellín en un cuatrenio. O sea, de eso depende en gran medida la inversión social. Medellín tiene un presupuesto que terminará de ejecutar durante este cuatrenio de cerca de 20 billones y casi el 80% es de programas sociales, de inversión social. Y ahí hay una destinación de la inversión social y ahí hay una destinación de EPM muy importante. Cerca de 1.1 billones de pesos en temas educativos, cerca de 500 mil millones para asuntos de deporte y recreación. Es que a la gente no se le puede olvidar que nosotros hoy tenemos el índice de deserción escolar más bajo en los últimos 15 años gracias a los programas que se hacen con los recursos de EPM. Que entregamos cerca de 610 mil millones de pesos en créditos y en becas condonables unas 25 mil personas beneficiadas con esto gracias a los recursos que EPM le transfiere al municipio de Medellín. Que podemos mantener en las mejores condiciones los 886 escenarios deportivos que tiene la ciudad y unas 720 mil personas al mes que se benefician de los programas del INDER gracias a las transferencias de empresas públicas de Medellín. Así que EPM es el gran motor del desarrollo de Medellín y como decía ahora no solo de Antioquia. Y EPM invierte más en las regiones de Antioquia que la propia gobernación de Antioquia. Eso es EPM para nosotros y por eso tenemos que protegerla. EPM es el gran aliado de la sostenibilidad en Medellín. Hoy EPM está siendo un actor fundamental para que Medellín se convierta en la capital latinoamericana de la movilidad eléctrica. Gracias a EPM podemos comprar buses eléctricos, podemos construir 19 estaciones de carga en los diferentes sitios del área metropolitana para que la movilidad eléctrica se implemente. Taxis eléctricos. EPM da 18 millones de pesos para financiar los taxis eléctricos que están llegando a la ciudad. En fin, es que por donde usted lo mire en todos los aspectos, en todos los lados, en infraestructura, en inversión social, en el programa de Buen Comienzo. Hoy tenemos 82 mil niños de 0 a 5 años atendidos en el programa, la cifra más alta en la historia. 12 mil madres gestantes. Todo gracias a los recursos que Empresas Públicas de Medellín le gira al municipio y se pueden ejecutar a través de los programas y los proyectos del Plan de Desarrollo. Escuchemos a Patricia Arboleda que nos llama desde el barrio Manrique. Doña Patricia, bienvenida a Punto de Giro. ¿Por qué EPM es importante para la ciudad y el departamento? ¿Qué piensa? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. A usted la invito desde ya para que le baje todo el volumen al televisor y nos podamos escuchar muy bien, doña Patricia. Un momentito. Adelante, tranquila, con toda tranquilidad que aquí la esperamos. Estamos es para escucharlos a ustedes nuestros televidentes en la línea 268-6033. ¿Listo, doña Patricia? Ya me escucha. Ahora sí, perfecto. Muy bien, adelante. Yo viendo la importancia que EPM tiene, que tiene tanta importancia en el país, sobre todo aquí en Antioquia, yo me pongo a pensar, los alumbrados que EPM hace en Medellín, que son los más lindos de Latinoamérica. Esos alumbrados, ¿por qué no los declaran patrimonio inmaterial de la nación? Sienten tan bonitos, tan importantes, que traen tanto turismo, que son los más lindos que hay en Latinoamérica. Yo me pregunto, es cierto que es importante EPM para la ciudad y para el departamento, porque son alumbrados, no los declaran patrimonio de la nación. Doña Patricia, gracias por su inquietud también. La inquietud, la idea, ¿no? Es la visión desde la ciudadanía también, vicepresidente, la decisión, ojalá dependiera de nosotros. Todos los días nos piden. Todos los días. Todos los días. Un debate siempre en el Consejo de Medellín es el alumbrado público de la ciudad, porque no es solamente el alumbrado del río, no, es el alumbrado del parque. Son unos parques que son muy bellos, hechos por EPM, pero la gente quiere mucho más parques. Y los pueblos de Antioquia, todos quieren tener su parque iluminado. No, EPM. Y yo resaltaría sobre los alumbrados que además de los recursos financieros, es la combinación de ese amor y esa innovación que ponemos tantos y sobre todo los que tienen que ver directamente con esa actividad para regalarle a la ciudad en diciembre un ambiente para compartir en familia y recordar que esa energía eléctrica que nosotros proveemos también es útil para la ciudad en términos de diversión y generación de turismo que es tan importante. Y sin hablar de la generación de empleo y las personas que trabajan en la creación de esos alumbrados. Seguro un tema que vamos a tener aquí sin duda, Juan, y en punto de eje. Sin duda alguna, antes de que concluya el año. Por lo pronto vamos a ir a unos mensajes institucionales y regresaremos para seguir conversando sobre estas finanzas, sobre la salud financiera de EPM y la implicación que ello tiene en nuestra bella ciudad de Medellín. Ya regresamos. Estás viendo Punto de Giro. 9 de la noche, 29 minutos. Hoy estamos dedicando nuestro espacio de Punto de Giro para revisar esa salud financiera de EPM que después de unos resultados que nos entregó en el primer semestre son impecables, son inmejorables y que se ven reflejados en el beneficio de toda nuestra ciudad y del departamento. A ustedes los invitamos para que participen en la línea 268-6033 que nos respondan a la pregunta por qué EPM es importante para nuestra ciudad y también para el departamento. Los leemos en arroba.telemedellín con el numeral punto de giro.tm. Está con nosotros el vicepresidente financiero de EPM, Jorge Tavares, vicepresidente. Háblenos un poco de lo que ha sido todo el proceso de venta de ISA, la desinversión que se está haciendo en el exterior. Cuéntenos un poco de ese aspecto. Claro que sí, Mónica. Nosotros enfrentamos en abril del 2018 un cambio de planes significativo. Íbamos en proceso de terminar Ituango y de pronto la realidad nos cambia. Y lo que eso requirió fue tomar decisiones muy importantes con celeridad. El concejal nos comentaba ahorita sobre la aprobación de la venta de las acciones que tenemos en ISA. Eso fue fundamental para nosotros organizar la estructura financiera de la compañía. Lo que enfrentamos en su momento es, no teníamos los recursos de Ituango que contábamos con ellos, nos faltaban ocho meses para empezar a recibir recursos de Ituango y decidimos responsablemente mantener las inversiones en nuestros clientes, en nuestra infraestructura. No teníamos recursos suficientes y en esos momentos hay que agarrar los activos que se tienen, lo que en algunos casos serían las joyas, en el caso nuestro eran las joyas de las inversiones que teníamos. Decididamente se tomó esa decisión y eso nos permitió solventar unos momentos muy difíciles financieros que se tuvieron el año pasado. Hoy podemos informarle a nuestros dueños, la ciudadanía, que esos planes de desinversión van avanzando. La venta de las acciones de ISA, como mencionaron anteriormente, logramos una primera parte de 233 mil millones de pesos que ya están en la caja de EPM y estamos a punto de lanzar esa segunda etapa para vender el remanente de las acciones. Hemos recibido señales de inversionistas internacionales muy importantes que están interesados en comprar ese paquete accionario y esperamos terminar una transacción antes de que se termine el año. ¿Y en el caso de las desinversiones en el exterior? Sí, como también se comentó en su momento en los debates del Consejo, de manera muy transparente y responsable, estamos en proceso de vender las acciones en un parque eólico en Chile que se llama Los Cururos y Aguas de Antofagasta, que es la inversión extranjera más grande que ha hecho EPM en su historia. Ambos procesos avanzan positivamente. Hemos confirmado el interés por parte de inversionistas internacionales muy importantes. Cururos va a cerrar primero, seguramente en los próximos dos meses estaríamos ejecutando la venta de las acciones de Cururos y al finalizar el año esperamos estar cerrando la transacción de Aguas de Antofagasta. Esa es la secuencia que tenemos, acorde a la complejidad de las transacciones, pero van todas bastante bien. ¿Y cuánto se va a recibir en esas desinversiones? Lo que hacemos nosotros es que hacemos procesos competitivos, transparentes, donde creamos tensión competitiva a los interesados. Entonces, el consejero comprenderá que no podemos darle señales de precio, pero nos da la tranquilidad de que hay varios, como llamo yo, varios sobres en la mesa y vamos a poder tomar los sobres más altos. Entonces, vamos a obtener el mejor precio posible. Lo importante de tomar una decisión rápida en agosto, septiembre del año pasado era poder ejecutar unas transacciones tranquilas. No era que se aprovecharan de PME a comprarle los activos por cualquier precio y eso es lo que estamos ejecutando, con disciplina, unas transacciones que tomen el tiempo requerido para que los inversionistas potenciales nos hagan su mejor oferta posible. ¿Qué dice el consejo, Juangui? Discúlpeme, concejal, ¿qué dicen ustedes y cuál es la postura de ustedes con respecto a todos estos procesos para tener mayor liquidez y también tienen un límite que creo es garantizar que nuestra empresa siga siendo nuestra? Primero, la empresa y la matriz sigue siendo totalmente pública. Ese discursito de que hay síntomas de privatización, eso es totalmente alejado de cualquier realidad. Nuestro alcalde y nuestro gerente mantendrán 100% del consejo, las empresas públicas de Medellín 100% públicas. Lo otro es que creo yo que frente a la emergencia que sucede había que ser muy cautos para ver cómo hacemos para fondear caja, para tratar de permitirle a PME tener unos recursos para poder salir a recuperar todo este proceso. No sé cuánto nos va a valer el gerente la recuperación de casas de máquinas. Eso va a tener unos costos, unos costos supremamente importantes. Mire, yo recuerdo que decían, hombre, el PME hoy tiene una deuda más o menos superior a los 19 billones de pesos. Hoy debemos 22 billones. 22 billones de pesos. Pero también hay que decirle a la opinión pública, que en Salta es Salta, pero que los 22 billones, 10 billones son fruto de la construcción de Hidroituango, donde por recursos propios se sacan 5 billones y por el deudamiento otros 5 billones. O sea, el PME con nuestro gran patrimonio ha podido sacar adelante el proyecto Hidroituango. Y fuera de eso, lo que nos viene a la cotización es un recurso importante igualmente. Mire, yo no tengo ni un amigo Guillermo y Mónica. Yo creo en el PME. Yo creo en su equipo técnico. Yo creo en su equipo financiero. Yo creo... Ese es un equipo que tiene ya muchos años de estar en el PME. El PME es una empresa que no juega con la calidad técnica de sus funcionarios. Es responsable con su equipo. Yo no he visto ningún concejal, ni ningún alcalde, que le metan politiquería a EPM. A EPM hay que cuidarla y resguardarla. Y por eso yo, en los debates, respeto, frente a otro concepto. Y a los de EPM, con el mayor respeto de los otros, yo creo en los conceptos técnicos de EPM. Pues a propósito justamente de eso y de que hay que cuidar a EPM, concejal Simón Molina. Hablando justamente de ese debate del cual usted fue ponente, de esa autorización para la desinversión. En su momento, algunas tendencias hablaban de debilitar a EPM con esas ventas. Hoy la realidad demuestra que esas ventas eran para fortalecer, no para debilitar. No solamente con la venta de las acciones en ISA. Yo les conté ahorita también que yo fui coordinador de ponente de la venta de las acciones en ISA. Todos los argumentos que exhibieron quienes estaban en contra de esa venta se fueron desmontando con el paso del tiempo. Nosotros decíamos que las acciones se iban a deslistar de la bolsa. Efectivamente se deslistaron y se iba a quedar el capital atrapado. En fin, el tiempo es el que mejor da la razón a todos estos procesos. Porque digamos en el debate y en ese momento se dicen muchas cosas. Yo también siempre he tenido allí la posición de respaldar a empresas públicas de Medellín. De respaldar, digamos, los modelos financieros que hacen. A Jorge, que es un gran profesional que conozco hace muchos años. A muchos amigos que tengo en EPM. Yo trabajé en Empredas Públicas de Medellín. Entonces, conozco bastante bien el rigor técnico con el que se toman las decisiones, con el que se analizan todas estas situaciones. Conozco también al alcalde y la responsabilidad con que Federico Gutiérrez ha manejado el tema de Empredas Públicas de Medellín. A Jorge, que ha sido un gran líder. Y yo por eso también siempre, junto con el doctor Zuluaga, hemos respaldado totalmente las iniciativas de EPM en el Consejo. Claro que nosotros les hacemos preguntas. Claro que les hacemos cuestionamientos. Pero, digamos, en el fondo nosotros hemos visto que el manejo durante estos años, yo llevo solamente un periodo en el Consejo. Y durante estos casi cuatro años que llevo allá, yo solamente he visto de EPM, manejo responsable de las decisiones, de los, digamos, proyectos que nos llevan al Consejo. Y de cómo se discuten y también con mucha responsabilidad, cómo ellos son transparentes a la hora de darnos la información a los concejales para que podamos estudiar los temas y tomar la mejor decisión. Así que yo creo que esto se ha hecho bien. Obviamente, Hidroituango fue una contingencia fuerte. Pero si no fuera por la gran solidez de EPM, otra empresa no hubiera podido soportar ese problema y sacarlo adelante. Y eso sigue avanzando y se siguen cumpliendo los hitos. Y el proyecto va a salir adelante. Mire, yo, a mí me han invitado a muchas ciudades del mundo a hablar de la transformación de empresas públicas de Medellín. Eh, perdón, de la transformación de Medellín en los últimos años. Porque Medellín es un referente de transformación de los últimos 20 años. Y la gente me pregunta, ¿usted cómo cree que Medellín ha hecho para transformarse? Yo digo, aparte, digamos, de la decisión de la sociedad, de la empresa privada, del sector académico, del sector industrial, de juntarse y tener una sola visión. Medellín, sin empresas públicas de Medellín, no habría podido lograr esta transformación. EPM ha sido clave en esa construcción de la nueva Medellín, de esa Medellín esperanzadora, llena de cosas buenas, llena de buenos proyectos. Y por eso nosotros tenemos que protegerla a capa y espada. Y por eso en el Consejo, por lo menos mientras yo sea concejal, voy a siempre a trabajar para que EPM siga siendo 100% pública. Vicepresidente, qué orgullo no estar al interior de una compañía como EPM y escuchar no solamente las posiciones de los concejales, sino también lo que la ciudadanía expresa en la calle, incluso en los momentos de contingencia. Aquí recibíamos llamadas donde la gente también respaldaba. Eso es una gran responsabilidad que se tiene del interior. Cada número y cada decisión que ustedes toman es con calma, con filigrana. Es una gran responsabilidad y a la vez un gran honor gestionar el principal recurso de los medellinenses con este inmenso impacto social. Entonces yo hablo con mis colegas financieros que tienen también posiciones muy importantes y ninguno me atrae tanto como el poder aportar a la ciudadanía. Y yo sé que reflejo el sentimiento de los 7200 funcionarios que en su momento, en abril del año pasado, dijimos, bueno, tenemos que salvar a EPM, tenemos que sacar esto adelante. Hoy podemos decir que hemos avanzado significativamente, hemos protegido a las comunidades en cada una de nuestras decisiones, decisiones tan difíciles, doctor Carlos, como permitir que el agua pasara por casa de máquinas con unos daños que eran imprevisibles en su momento. El concejal ahorita dijo algo muy significativo. ¿Qué fecha fue esa? Es que, vea, Guillermo y Mónica, Federico Guterres, yo creo que cuando él estuvo allá en el puesto de control, y toma esa decisión, porque fue él que la tomó, con su equipo técnico, ¿qué hacemos? O sea, una presa sin terminar, un vertedero todavía muy inestable, ¿qué hacemos? Y eso llenándose ahí, y toma la decisión de meter ese cauca, que es que no metió cualquier quebradita, es meter ese monstruo de río a casa de máquinas, a sabiendas de que le iba a generar problemas de interpretación. Hombre, y hacerlo, y hoy, ya, donde se domó ya ese potro, y donde tenemos la casa de máquinas, que gracias a mi Dios, yo soy un hombre de fe, yo soy un hombre muy de fe, yo soy un hombre católico, y veo como todo este país, la inmensa mayoría de los colombianos, rezando para que EPM salve su proyecto. Muy pocos, con otras ilusiones, nosotros, con la ilusión de salvar la casa de máquinas y ese morro, se salvó. Pero además, lo que quiere decir, Federico, en dos, tres años, cuando se empiece a generar energía, y generar el 17% de energía de este país, este país le va a reconocer a él esa decisión. Se la va a reconocer a él. A propósito, vicepresidente, ¿qué sigue con la casa de máquinas? ¿Cómo es el cronograma? ¿Qué queda? Porque digamos que los grandes hitos todos se han dado y queda faltando casa de máquinas. Sí, nosotros lo repartimos en tres años separados. El primer año era disminuir riesgo, proteger a las comunidades. Con orgullo y con tranquilidad decimos, eso se logró. Los riesgos en el proyecto están en un nivel bastante bajo y ya la posibilidad de afectar a las comunidades aguas abajo no la vemos. Este segundo año es de recuperación. Hay áreas focalizadas de la central, especialmente en los complejos subterráneos, que requieren arreglarse. Hay unas explicaciones de los daños que ocurrieron y nos vamos a tomar un año haciendo eso. Y el tercer año es lo que se trata de instalar los equipos. Estas unidades de generación son unos grandes complejos de cinco pisos gigantescos y vamos a instalarlas todas durante el próximo año, el último año al 2021 y seguiremos instalando equipos hasta el 2024, cuando esperamos tener los 2.400 megavatios de capacidad de la central Ituango en operación completa. ¿Hay algunas estrategias adicionales que tenga EPM para seguir solventando la crisis desde lo financiero? Yo se lo pregunto. Definitivamente, definitivamente. Hemos mejorado mucho, pero todavía hay que hacer. Lo principal es esa disciplina financiera, es ejecutar la estrategia de desinversiones, es fortalecer la hoja de balance, fortalecer el patrimonio de la compañía para poder continuar esas inversiones en infraestructura, no solo Ituango. Ituango es la tercera parte de nuestro plan de inversiones. Tenemos, ahorita mencionaba el concejal, fuera de Medellín, en el departamento de Antioquia, en los próximos cuatro años nosotros vamos a invertir 750 mil millones de pesos en infraestructura de servicios públicos. Eso es fundamental, poder mantener eso. Y mantener una transparencia con todos nuestros públicos de interés que nos permita ejecutar esa estrategia de negocios, desde el consejo, nuestros dueños, los ciudadanos, hasta obviamente la comunidad financiera internacional que nos ha dado un apoyo muy significativo durante este año de crisis. Muy bien, definitivamente muy buenas noticias, porque no solamente es la salud financiera del proyecto, sino lo que ello significa socialmente, no solo para Medellín, como lo veíamos al comienzo del programa, también para el área metropolitana y para todo el departamento de Antioquia. Vamos a ir de nuevo a unos mensajes institucionales y regresaremos para las conclusiones en este programa de Punto de Giro esta noche cuando estamos analizando justamente las buenas noticias que nos entregan las finanzas de EPM. Ya regresamos. Estás viendo Punto de Giro. Regresamos a Punto de Giro aquí por Telemedellín, nuestro programa de opinión que tiene emisión martes y miércoles a las 9 de la noche. Hoy hablando de las buenas cifras que tiene EPM y cómo nos beneficiamos todos. Vicepresidente, hablemos desde la visión internacional, lo que representamos a nivel internacional como empresa, como grupo EPM y ese espaldarazo o ese respaldo también que se ha dado a pesar de la crisis y cómo hemos logrado sortearla. Muy importante. Nosotros, por el tamaño que tiene EPM, conseguir crédito de la banca internacional y de los inversionistas internacionales es fundamental. Ese es el motor para poder hacer inversiones y poder ejecutar el crecimiento que queremos. Durante toda esta contingencia de Ituango hemos hecho un esfuerzo grande en mantener una transparencia en comunicación con todos los mercados financieros y una vez bajamos los riesgos en el proyecto, emprendimos una transacción de bonos en los mercados internacionales. Estos son los mercados más sofisticados del mundo, donde tenemos operaciones hace más de 10 años y tenemos un muy buen nombre. Pudimos cerrar exitosamente una transacción en la que, sin incrementar el nivel de deuda de EPM, solamente bajando los costos y extendiendo los plazos de maduración de nuestro perfil de deuda, los inversionistas nos entregaron 1.3 billones de dólares recogidos entre más de 200 inversionistas de todo el mundo, de Asia, de Europa, de Estados Unidos, de Sudamérica. Un reflejo claro de que la transparencia y la responsabilidad en la comunicación se hizo de manera eficiente y pudimos bajar significativamente los costos. La cifra más interesante de esto es que mil millones de dólares a 10 años nos los prestaron al 4.25%. Esto después de impuestos son recursos a menos del 3%. Eso es lo que permite crear valor, generar utilidades y poder transferir a la ciudad esas utilidades para la inversión social de la ciudad. ¿A dónde se van las utilidades de EPM puntualmente? Nosotros venimos durante los últimos 12 años repartiendo el 55% de las utilidades de EPM a la ciudad, todo esto en correspondencia con el acuerdo marco que tenemos firmado entre la ciudad y la compañía y a su vez la ciudad ejecuta inversión social e inversiones de infraestructura que redundan en el bienestar de las personas y en la calidad de vida. Y eso va ligado de alguna manera, concejal Simón Molina, con lo que usted nos decía ahora, de ir al mundo a explicar realmente qué es lo que ha pasado en Medellín, qué está pasando en Medellín, porque esa confianza que hay en el exterior sobre el tema EPM a pesar de la crisis se ha hecho extensiva a la ciudad de Medellín, es decir, la ciudad tampoco ha sufrido ningún tipo de deterioro frente a una situación tan compleja de cara a cómo nos vende afuera. Sí, claro, además porque no podemos olvidar que es el municipio de Medellín el dueño 100% de empresas públicas de Medellín y es el primer afectado, o sea, cuando pase algo grave en EPM, el afectado finalmente es el municipio de Medellín y por ende todos los ciudadanos. Y yo creo que esa solidez de empresas públicas se transfiere también al municipio, pero también el municipio le da un soporte y una solidez muy importante a empresas públicas de Medellín. Eso es ahí una relación un poco extraña, pero es como se dice en biología, una simbiosis donde ambos se benefician. Medellín se beneficia de tener a una empresa sólida, muy fuerte, que le permite hacer inversiones diferentes a cualquier otra ciudad en Colombia, diferentes a cualquier otra ciudad en América Latina, inclusive cuando uno habla de empresas públicas de Medellín en otros países, la gente no comprende muy bien ese modelo y les parece muy raro esa empresa pública, también manejada, que genera tantos excedentes, que da tanto valor y tanta riqueza a sus comunidades. Eso cómo funciona, es muy extraño. Y a la vez el municipio de Medellín como su dueño le da una solidez también muy importante a empresas públicas de Medellín porque pues finalmente el dueño no es una persona, no es un grupo de personas, sino que es una ciudad detrás que está respaldándolo, cada ciudadano con el pago de sus impuestos. Entonces ahí hay una cosa muy maravillosa que hace que ambas digamos jalonen el desarrollo de nuestra ciudad y nos permitan ser hoy la ciudad que somos, una ciudad que se diferencia por su sistema de transporte, porque tenemos metro, porque tenemos metrocables, porque tenemos sistemas de buses eléctricos, porque vamos como se dice a un ritmo diferente y a una velocidad diferente al resto de la ciudad en Colombia y eso es sin duda alguna gracias a empresas públicas de Medellín. Nos voy a invitar para ir finalizando y cerrar un poquito como al fondo del corazón, a la emotividad, porque quisiera saber si ustedes desde su trabajo público, ese momento de la crisis de Hidroituango ha sido para ustedes el más difícil que se ha tenido que afrontar en el grupo EPM y ustedes también desde sus trabajos. Y casi que en la ciudad. En la ciudadanía, claro, nosotros lo vivimos como ciudadanos, pero ustedes desde sus labores y cómo también era ese impulso y ese motor para tomar decisiones que a veces eran impopulares, pero que tenían que hacerse y que muy pronto el país va a agradecer. El Congreso de la República, en el marco del Plan de Desarrollo, yo nunca había visto eso con nuestro presidente Duque. No he podido entender que el Congreso de la República le apruebe un artículo al Plan de Desarrollo donde todos los colombianos tenemos que pagar el descalabro de Electricaribe. Todos. Estamos pagando. Medellín tiene, creo que es Medellín, el que gira una plata mensual a ese fondo y en el año son 11 mil y pico millones de pesos. Yo no entiendo por qué los congresistas nos le hicieron algo parecido al tema de Hidroituango, porque nos ayudaron con algo para subsanar este tema financiero. No, a Electricaribe, o sea, tenemos que pagar los colombianos Electricaribe. Allá sí hay solidaridad, pero frente al tema de Hidroituango, ahí sí no hubo solidaridad. Nos ha tocado a los antioqueños salir adelante. Y vea, Simón, yo fui congresista. EPM es un estorbo para muchos sectores del país, porque no pueden entender cómo una empresa pública, 100% pública, sea eficiente, sea eficaz. Además, entregué tantos rendimientos financieros a la ciudad, desarrolle regiones de Antioquia. Es que yo quiero ver cuando empiece ese motor de Hidroituango a jalonar el desarrollo del Bajo Cauca, de todo ese nordeste de Antioquia. Solo van a ver ustedes qué va a ser ese poder tan impresionante que es el poder de EPM. Sí, nos tocó, nos tocó a Federico, nos tocó este consejo, nos tocó a Jorge Londoño salir de esta emergencia. Y la vamos a sacar con toda. Pero no le escapa la menor duda que vamos a pasar a la historia como un consejo, como un alcalde, como un gerente de EPM, que salvaguardió todos los intereses públicos de EPM y vamos a sacar esa empresa adelante. Algo parecido, ¿no? Y sin duda alguna, cuando pasó la contingencia fue un momento muy difícil. El alcalde no dormía, el gerente de EPM no dormía, los funcionarios, nosotros, una gran preocupación en el consejo de qué iba a pasar, de qué íbamos a hacer. Y yo también lo viví como con un carácter muy especial y es que tengo muchos amigos dentro de EPM porque trabajé allá y yo notaba, digamos, la preocupación de todos, cómo eso los tenía afectados. Pero ahí nosotros nos dimos cuenta especialmente del gran liderazgo de Jorge Londoño de la Cuesta, porque fue a punta del liderazgo, a punta del amor propio de las personas que trabajan allá por esa empresa, como eso salió adelante. Es que una cosa es uno ir a Hidroituango, ir allá a conocer el proyecto y ver lo que sienten los ingenieros, ver lo que sienten los obreros, ver lo que sienten las personas. Entonces, uno ver lo que siente la gente allá, personas que pasan semanas enteras sin salir del campamento, que trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana, esos son los verdaderos héroes que sacaron adelante este proyecto y que finalmente nos están beneficiando a todos. Así que yo creo que con mucha berraquera, como decimos los antioqueños, es que eso se ha superado. Esa fe fue la que realmente, ese amor propio fue lo que mantuvo. Y en su caso, doctor, porque por su cabeza pasaron mil inconvenientes y mil soluciones. Tampoco dormía. Son momentos de reflexión interesantes. Y pues yo llevo cinco años, pero mis colegas del equipo directivo llevan 30 años, 35 algunos en la compañía y ha sido el momento más difícil en muchas décadas, si no el más difícil de todos. Yo creo que el liderazgo de nuestro gerente, el apoyo de la Junta Directiva liderada por el presidente de la Junta Directiva, el alcalde de Medellín. Y dos focos muy claros, era vamos a proteger las vidas al máximo y vamos a generar, y vamos a gestionar esta crisis con transparencia. Decisiones difíciles, muy complejo el panorama y tuvimos tres, cuatro meses realmente donde sí era muy difícil tener una calma completa. Hoy no la tenemos, pero vamos en la dirección correcta, seguiremos gestionando con responsabilidad, con transparencia estos recursos y el problema técnico que enfrentamos, ya no un problema tanto de riesgo, sino el problema de Ituango para sacar este proyecto de Lango adelante, que aportará la competitividad del país de una manera inimaginable. Si Ituango no entra en operación, la competitividad del país sufre de manera significativa y obviamente los recursos que entregaremos a todo el departamento y a nuestro dueño van a transformar estos territorios aún más. Ni una sola vida se perdió en esa crisis y en esa contingencia y eso da cuenta de la apuesta de EPM de la alcaldía de Medellín por salvaguardar la vida. Primero las comunidades y luego se entró a trabajar en el proyecto. Y con este mensaje esperanzador, optimista y claro de lo que es hoy el proyecto de Hidroituango, pues terminamos este programa con la certeza de que efectivamente este proyecto saldrá adelante. A Jorge Tavares, vicepresidente financiero de EPM, gracias por estar aquí. A los concejales también siempre bienvenidos. Y a ustedes, por supuesto, gracias por acompañarnos en una emisión más de Punto de Giro. Quédense con la programación de Telemedellín. Que tengan feliz noche.